¡Esta es otra! Medio siglo ha caído sobre tu estructura, mi bella señora Tus criaturas ya no son criaturas, nuestras travesuras se volvieron bromas Me han contado que a veces sonríes y de pronto te sientes muy sola Medio siglo, los recuerdos quedaron atrás, disfrutemos de ellos Sé muy bien que aún lloras por papá, te extrañas a la abuela al igual que al abuelo El camino no es fácil de andar, tú conoces las reglas del juego Te propongo, te propongo que analices todo lo que te rodea Hay sonrisas dirigidas a la abuela Yo no sé contar los cuentos que tú inventas Te propongo, que analices los mensajes que te llegan Cada punto, cada espacio, cada letra Todo mundo dice cuando te regresas Tienes todo para diario sonreír, solo que no te das cuenta Y si, somos nosotros Puro travieso Medio siglo Los recuerdos quedaron atrás, disfrutemos de ellos Sé muy bien que aún lloras por papá, te extrañas a la abuela al igual que al abuelo El camino no es fácil de andar, tú conoces las reglas del juego Te propongo, te propongo Te propongo, que analices todo lo que te rodea Hay sonrisas dirigidas a la abuela Yo no sé contar los cuentos que tú inventas Yo no sé contar los cuentos que tú inventas Te propongo, que analices los mensajes que te llegan Cada punto, cada espacio, cada letra Todo mundo se pregunta cuando llegas Tienes todo para diario sonreír, solo que no te das cuenta Tienes todo para diario sonreír, solo que no te das cuenta Tienes todo para diario sonreír, solo que no te das cuenta Gracias.